Nuevamente el acordeonero Juan David El Pollito Herrera, preso en la cárcel de Cómbita en Boyacá, apareció en redes sociales, hablando sobre el cambio que ha tenido tras las rejas. Amados hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Les saluda Juan David Herrera. Hoy quiero contarles parte de lo que Dios ha hecho conmigo. En este lugar, Dios me regaló el amor de mi vida. Su nombre es Marcela Pérez, más conocida como Mar Azul. Ella es cantante y compositora de Vallenato, de música cristiana. Dios me dio la oportunidad de colocarla, de conocerla y colocarla en mi vida, para que así de esa manera yo supiera que lo que yo le pedí y lo que le he pedido por creer en él, Dios sí lo concede. Hoy en día le doy las gracias a Dios porque mi vida hoy es diferente y sé que cuando me saque de este lugar, que es pronto en el nombre de Jesús, ya voy a estar preparado para hacer su obra. hermanos, ustedes me conocieron, ustedes saben quién soy yo y yo les digo que así como yo le di la oportunidad a Dios de que cambiara mi vida, ustedes también le den la oportunidad de que cambie la de ustedes. Ya no estoy en la vida que llevé de la música secular, la música mundana. Ahora, ahorita para la honra y gloria de Dios, estoy para servirle a él, ya en la música cristiana, al lado de Mar Azul, que va a ser mi cantante, que Dios me la colocó en mi vida para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente y no olviden, Cristo Jesús te ama y quiere salvar tu vida. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.